Para toda mi gente migueleña, buena maquina A esto pongámosle un poquito de sal y pimienta, pongámosle saxofones Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de la curruncha, ese es mi barrio de San Miguel Donde se toma cususa, trenzudillo para también Me gusta el espinao, todo y todo lo que da placer De todos los tragos ricos, cuál es el que yo prefiero Me gusta a mí la trenzuda, porque es la que raspa y suda El trago de los milagros, la fuente de juventud El trago que yo prefiero, la trenzuda que raspa y suda Y ese traguito era el de mi amigo Víctor Rodríguez Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Cuando se sientan enfermitos Trenzuda, 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 trenzuda Garrafa y Suda Y para los que nunca trabajan Garrafa y Suda Y es que esta bebida Es la bebida milagro